Muy buenas a todos chicos, que tal, como estáis, os habla Riku, vamos a continuar hoy con Resident Evil 7, con más terror y bueno, con más quebraderos de cabeza, ¿no? A ser posible, lo dejamos aquí en este punto, tenemos que subir las escaleras, que no llegamos a subirlas, básicamente porque aquí acabó el capítulo 10, capítulo anterior, vamos a entrar aquí, a ver, teníamos que salvar, sí, a Mia y a Zoe, y están aquí, aparentemente están aquí, vale, las dos atadas, tío, hostia. A ver, ¿a quién salvo primero? Ahí está, venga. Sí, en efecto, ya teníamos los ingredientes, ¿no? Para fabricar el suero. Toma, ahí tienes. Vale, a ver, y ahora, ¿y qué pasa con Mia, tío? A ver, ¿por qué salvo solamente a...? O es que solamente puedo salvar a una de las dos, a ver. Ah, vale, vale, qué cosa más rara, tío, si no me acerco allá no... Hostia, tío. A ver, vamos a ver. Mia, compórtate, ¿vale? Que te acabo de desatar. Vale, ¿y ahora qué? Coger el suero. A ver, un momento, estamos un poco en rojo, ¿no? La pantalla está un poco hecha una mierda. Tenemos dos huecos libres, que son los que hemos liberado ahora, por el... los ingredientes del suero, ¿no? Y a ver... No sé si crear munición antes de continuar, que seguro aquí sale algo chungo, ¿eh? Ya veréis, algo gordo. No es que me haya llegado a este punto, porque ya sabéis que, de momento, pues, es lo que hemos visto todos. Yo no he avanzado más, tampoco he querido, sinceramente. Para ver todo en directo y... a ver, sí. Vamos a crear un poco de balas. De pistola, vale. Perfecto, maravilloso. ¿Tenemos medicamentos? Vale, pues venga. No sé si curarme. Pero bueno, vamos a dejarla, si no. A ver. Lo que tardamos en... En sufrir más daño. A ver, ¿y ahora qué hago? Ah, vale. Tranquila, Yonky. Hostia, mira, tío. ¿Qué os dije? ¿Veis? Es que... ¿Qué mierda es esto, tío? Hostia, es un boss, tío. Un jefe. Hostia. Vale, vale, vale. Uf, aquí va a haber que cubrir bastantes veces, ¿eh, chicos? A ver, vamos a darle con el lanzagranadas. Corre. Vale, vale, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cúbrete ahí. Ahí está, vale. Vamos a ver, te la recarga. No, recarga, tío. ¡Ey! ¿Cómo que Jack? ¿Cómo he mento? ¿Ha dicho Jack? Pero... Joder, ¿qué? Me estoy curando, tío. Ahora. Vale, tenemos que apuntar a los ojos, ¿no? Aparentemente. Vale, vamos a Ethan, vamos a Ethan. Recarga, recarga. Vamos a darle con esto, venga. Cuidado, cuidado, cuidado. Ey, un poquito, por favor. Compórtate, ¿vale? Gracias. Cuidado, cuidado. Nos ha ido a ti, garzo. Qué cabrón, tío. Vaya bicho, ¿eh? Hostia. Uh, sí, pobrecito. Vamos a ver, venga. Vale, vale. ¿Qué ha pasado? Se ha caído. Vale, se ha caído. Hostia, pero ahí podría bajar yo, tío. Hostia, como trepa el bicho, tío. Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, no parece difícil. No parece difícil. Aunque tampoco vamos a dejarnos engañar. Ey, me he caído, tío. Mierda, ¿dónde estoy? Ey. Quita, bicho. No parta. A ver, vamos a darle con la escopeta. A ver. Mira, qué cosas tío va a romper. Vamos a ver si podemos romper cosas. A ver, no me ataques, ¿vale? Estoy cogiendo suministros, por favor. Hostia, 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 hostia. Vale, cúbrete, cúbrete, cúbrete. Cúrate ahí, cúrate. Pilla esto. Pilla esto. Aquí más cosas, joderos. Ya. Vale, a ver, a ver, a ver. Vamos a darle... Su parte más débil, tío. Los ojos. No sé cuánto durará, pero... Sube, 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 sube. Qué miedo, tío. Hostia puta. Ya veremos si salgo o no salgo. Vale, ¿tenemos cuántas balas? 44. Joder. Oye, 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 oye. Vale, bien, esa. Muy bien. Hombre, pues no lo creo, ¿eh? Porque una mala bestia como tú... Vale, vale, ya está, ya está. Está muerto, está muerto. O no está muerto. ¿Qué haces? ¿Te mueres? ¿Te quedas? Vale, vale, vale. Vamos a ver, más ojos. Venga, más ojos. Quiero más ojos, tío. Sí, para que me des. Muy listo no eres, ¿eh? Venga, cállate, venga, eso es. Qué asco de bicho, tío. Esta debe ser la última... Digo yo, ¿eh? La última... La última transformación de Jack. Supuestamente el cabrón estaba muerto, pero... Debe ser que no. Esto es como... Como la última fase, ¿no? Por decirlo así. Vale, a ver, a ver, a ver. Recarga, recarga. Joder, no me tires, tío. Estoy subiendo. Hostia, que me mata. Corre. Ahí, Zan. Cúrate, cúrate. Cúrate. Corre. Uf, qué poco, tío, ha faltado. Estoy subiendo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Vamos, tío. Vamos a ver si... ...logramos matar a este bicho, tío. Es duro, ¿eh? Es bastante duro el cabrón. Ahí está. Vale, vale, vale. A ver. Es que no me quedan más... ...más granadas con el lanzallamas. Venga, a ver si puedo... ...a ver si puedo quemarte las tripas. A ver, tío. No mueres. ¿Qué familia? No quiero formar parte de esta familia... ...de locos, tío. Gracias. Estoy muerto, tío. Estoy muerto ya. ¿Se acuerda? Estoy muerto, tío. Necesito un medicamento, tío. ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! Me mata, tío. Me voy a matar. Necesito vida. No tengas miedo. Gente. No tenga miedo. Pues estoy muerto, tío. ¿Cómo no me va a tener miedo? Joder, 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 joder. ¡Alojo, alojo, alojo! Te voy a coger. Te voy a coger. ¡Alojo, mira! ¡Alojo, mira! ¡Alojo, está ahí! ¡Alojo, está ahí! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, corre, corre, corre! ¡Vamos, tío, que me lo cargo! ¡Venga! ¡Ey, ey! ¡Ha muerto, ha muerto, tío! ¡Ha muerto! ¡Hostia! ¡Qué cojones, va a morir! ¡Este no muere, tío! ¡Este que va a morir! ¡Secorro! ¡Una caja, corre! ¡Vida, vida! ¡No, esto no me des, tío! ¡Qué mierda es esto! ¡Ah! ¡Lo ha matado, tío! ¡Lo ha matado, tío! ¡Joder! Es duro, eh Es bastante duro, tío Es bastante duro Sí, Jack mutado, efectivamente Como si no tuviéramos bastante Jack Vamos, la de veces que le hemos intentado matar Le hemos quemado Le hemos dado con la motosierra Le hemos cortado la cabeza Madre mía, ese Jack Es indestructible, tío ¡En casa! ¡Yo hablaré contigo después! Vale, a ver Hay que darle los ojos En su punto más débil Pues venga A ver ahora si logramos matar a este Más asqueroso ¡Vamos a cuidarme a mi nueva hija! ¡Y ahora! ¡Traicionas! ¡Mi propia sangre! ¡Ya está bien, Jack! ¡Ya te creo! Calma, calma, calma Venga, cúbrete Ahí está Venga, a ver ahora Margarita, ¿qué le pasa? ¡Está muerta! ¡Está a fiambre ya! ¡Esa señora, tío! ¡Esa vieja! Hombre, a comparación tuya, pues Yo creo que sí, ¿no? Soy como una puta hormiga, tío Porque es un bicho muy asqueroso Muy grande, tío Venga, vamos Vamos bien, chicos Vamos perfecto ahora Vamos, vamos Necesito tu ojete, tío ¿Dónde está tu ojete, tío? ¡Tu culo! Ahí, ahí Cuidado Venga, a ver si se esconde otra vez Bajo el agua el tapullo este Aquí hay más cosas Coge esto, coge esto, corre Vamos, Aizan ¡Vamos, Aizan! ¡Vamos, tú puedes! No tengas miedo Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Estáte quieto tú? ¡Mira este! Puto loco, tío Vamos, venga Querido licho Muérete, tío Un poquito, por favor Mira, joder Me lo has puesto justo A huevo, tío Tu ojo, gracias En primer plano, tío Hostia puta Cuidado ¿Qué? 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 Sí, estoy aquí Intentando matarte Capullo Y lo voy a conseguir Tal vez temprano Lo voy a conseguir Te voy a coger Te voy a coger ¡Ah! ¡Píllame! ¡Píllame si puedes! Vale, el ojo, el ojo. Ahí está, toma. Vale, 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 a ver, a ver, ahora vamos perfectos, ¿eh? Vamos perfectos, chicos. No hemos gastado muchos medicamentos todavía. Y tu ojo, tío. Sácame tu ojo, que lo reviento. Vale, a ver, vamos a aprovechar a coger esto. Corre, munición. Munición, medicamento. Más munición, perfecto. Tenemos... Vale, tenemos tres medicamentos. El bicho ya, imagino yo, que estará a punto de palmarla, tío. Si no... ¡Hostia! ¿Y tus ojos, tío? ¿Ya no tienes ojos? ¡Hostia puta! Mira, mira, mira. Te pillé. Vale, vale, a correr, a correr, a correr. Ahora se mete debajo, creo. Se mete... A ver. Sí, 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 se mete debajo. Corre, sube, sube, sube. Por aquí, por aquí, por aquí. Me ha pillado, tío, otra vez. Vale, vale, cúrate, 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 corre, cúrate. A ver si puedo subir. Pero es que no puedo. Me han cerrado, tío. Me han cerrado, tío. Vale, 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 vamos, Izan, vamos, Izan. Vale, 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 vale. Tranquilo, tranquilo, está muerto, está muerto. Está muerto, ¿está muerto? ¿Está muerto? ¿Está muerto, caballero? Ya, no me queda nada más que... ¡Bingo! Parece que sí, ¿no? Hostia, tío. Hostia, tío, ha encantado, bingo. Este es el premio que nos dan. Es el bicho muerto, tío. Hostia. Vale, vale, vale. Es duro, ¿eh? Es... Yo creo que es posiblemente el... Por ahora... El jefe más duro que hemos tenido. Hemos tenido... Bueno, otros encuentros con él. A ver, quita, tío. Quiero coger la caja. A ver. ¿Me dejas? Por favor. Si estás muerto, quítate, tío. A ver, joder. Como decía... Sí, yo creo que este... Este encuentro con... Hostia, mira. Está ahí. ¡Ey, ey, ey! Pero, tío, pero... ¿Qué mierda es esto? Toma. Un regalo. Mira, 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 está. Ey, esto pasa igual con Margarita, tío. Cuando la matamos. Ahora se desvanece, creo. Hostia. Por el virus. Hostia, tío. Esto es por el virus, ¿no? A ver. Mira, tío, cómo se ha quedado. Joder. Ahora sí puedo coger la caja, gracias. Vale. Bueno, como decía por última vez, pues... Yo creo que este combate es el que más nos ha costado, ¿no? Vencimos a Margarita, acordaos. Vencimos a... También a Jack en dos encuentros. Este es el tercero, pero... Yo creo que sí, esta es la fase más complicada del bicho. Pero bueno, con un poco de medicamentos, un poco de munición. Cubriéndose de vez en cuando, justo en el momento necesario, pues se vente más o menos bien. A ver, ¿y ahora qué? ¿Qué hago ahora, tío? Eso lo digo yo. Buena pregunta. Ah, tenemos dos opciones, tío. Curar a Zoe o a Mia. A las dos. Una de las dos. Vale, imagino que este será el... El cambio del juego, ¿no? Si curamos... Si curamos a una, pues a lo mejor vemos... De aquí en adelante partes del juego diferentes a si curamos a Zoe, ¿no? Pero... Hostia, no sé quién curar. Pensemos, vamos a ver. En todo el juego, la que más por culo ha dado, sin... Vamos, sin pensarlo ha sido mía, ¿no? Nos cortó la mano. Al principio nos intentó matar y creo que se va a quedar ahí. Vamos a curar a Zoe, venga. ¿Cómo que no? Lo siento. Lo siento. ¿De veras? Sí. Pero Zoe puede guiarnos a un lugar seguro y luego vendré a por ti. Vete. No quiero oírlo. ¡Fuera, los dos! ¡Fuera! Anda, que te zurzan. Eso por cortarme la mano. Mi sitio está bien. Con ella. No seas idiota. Ethan, pídele el divorcio, coño. Cojones. Tengo algo pendiente. Hostia, eso no me ha gustado, eh. Tiene algo pendiente. Eso no me ha gustado un pelo, tío. ¡Eh, Zoe! La vamos de excursión sin mía. ¡Qué bien! ¡Hala! A pasarlo bien. Enviaré ayuda. Vale. En realidad da un poco penita, ¿no? Dejar ahí a mía, tío. Pero es que... Es que eso la ha ganado, ¿no? Es que, joder. En principio nos tocó bastante las pelotas. Pero bastante, bastante. Así que ahora que se queda ahí. Que se busque la vida. Vamos a ver qué pasa ahora. Sí, ha sido por sorteo. Tampoco te... No está en condiciones de venir. Emociones. No puede que salgamos de aquí con vida. Supongo. Quiero saber de qué va todo esto. Empezando por Mía. Mía vino aquí con Evelyn. Así empezó todo. Evelyn. Es la niña, tío. Acordaos. Míralo. La niña. Que nos apareció un par de veces. Sabía que Mía ocultaba algo. Hostia. Tenemos que averiguar qué cojones pasa con esa niña, tío. También, eh. O sea, ojo porque a lo mejor la historia aquí da un giro... Un giro, vamos, bastante importante, eh. El barco en el que vinieron Mía y Evelyn. Mira, tío, el barco. ¿Cómo? ¿Vinieron en eso? Vamos a verlo. Uy, qué miedo, tío. No voy a volver allí. Quiero saber qué trama va Mía. Bueno, 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 bueno. ¿Qué cojones, tío? Mía, a ver, ¿qué haces? Evelyn no quiere que nos vayamos. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué mierda? ¿Qué? ¡Wow, wow! ¿Qué es eso, tío? Pero qué mierda, tío. Madre mía. Salimos de una con meternos en otra, tío. Hostia. Hostia, esto pinta cada vez peor. Mamá. Por aquí. Vale. ¿Qué coño ha sido esa voz, tío? Así la niña, parece. ¡Eyzan, despierta! Hostia, pero... ¿Qué mierda? ¿Se ha visto reflejada ahí? Mía, ¿no? En el suelo, tío. ¿Cómo? Ah, estamos manejando a la piba, tío. Hostia. Eh, no sé quién es. Si será mía o será Zoe, sinceramente. No tengo ni idea. Imagino que será mía. Porque, vamos. A no ser que... Eyzan se haya tomado pastillas para... Un cambio de sexo. No haya cambiado la voz. Porque aparentemente tenía voz de... Voz de chica, tío. Sí, estamos manejando a Zoe, seguramente. O a mí, a una de las dos. Bueno, Zoe... Lo dudo porque... Mira, este es Izan, tío. ¿Pero qué cojones? Izan, Izan. Esto es una broma, ¿no? Se lo ha comido algo, tío. ¿Qué mierda era eso? Vale, vale, vale. Estamos otra vez en zona delicada, ¿eh? Donde los sustos no van a tardar en venir, chicos. Así que preparáis el culo y... Bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Sinceramente. Si viene un susto, pues que venga. El terror. El terror está de vuelta. Venga, sube. Sube. Ahí. Vale. ¿Qué cojones habrá pasado con... Con Izan, tío? Vamos a ver esto. La puerta ahí. La manivela. Gira ahí. Vale. Este pasillo no me gusta. Ya no me gusta esto. Linterna. Ahí, ahí. Gracias. Linterna. Hostia. Lo que yo os decía. Volvemos al terror. Volvemos al terror. Donde las esquinas acecharán... Puf. Vete a saber el qué. Hostia, tío. Me gusta, me gusta. Vale, vale, vale. Se pasa mal. Porque se pasa muy mal, pero... Es realmente la emoción del juego. Hostia, tío. ¿Qué cojones va a pasar aquí ahora, tío? Vamos a ver. Aquí no hay nada, ¿no? No. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Se acerca algo. ¡Ey, ey! ¿Qué? Está viendo como visiones, tío, pero... ¿Qué ha sido eso? Buena pregunta. Si me lo sabes tú... Yo menos lo voy a saber, ¿eh? Qué asco de sitio, tío. Por favor. Uy, 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 uy. Vale, a ver. Madre mía, es que... Jugar con cascos... Hacedme caso que es lo que... Realmente le da emoción. Una experiencia, vamos. Experiencia súper terrorífica, ¿eh? Con cascos, tío. Todo el ruido... Se te acumula en el... En la cabeza. Vamos a ver si... Mira, mira. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Es acojorante, tío. Vale, a todo esto estamos sin nada. Estamos... ¿Esto qué es? Un momento, ¿qué es? Botella extraña. Una extraña botella que estaba en tu bolsillo cuando despertaste. En el lugar de los Baker. Me parece importante. Una botella. No sé qué cojones será esto. Objetivo, buscar a Gaizan. Vale, sí. A ver cómo... Lo encontramos, tío. Joder, qué asco de lugar. Vale, a ver, abre. Abre, pero más despacio, tío. Que me da aquí un síncope ahora. Aquí no hay nada. A ver. Si hay alguien... ¡Ay, ay, ay! Joder, qué susto, coño. Me cago en la puta. Todos muertos. ¿Qué pasa? La sala de máquinas. ¿Pero de qué estás hablando? Nos ha matado a todos. Joder. ¿Qué cojones está pasando? ¿Necesitamos armas? ¿Hay armas en este barco? No lo sé, pero... Por aquí quizá podamos salir. Estoy flipando, ¿eh? Sinceramente. Estoy flipando ahora mismo, tío. No entiendo nada. Pero vamos. Lo que sí está claro que aquí... Va a pasar algo muy gordo, ¿eh? A ver, por aquí abajo, ¿no? Sí. Vale, ha dicho que aquí en este barco hay armas. Armas y algo... Algo no muy bueno, ¿eh? Porque si... Supuestamente todos los supervivientes, menos nosotros, han muerto. Eso quiere decir que algo... Está por aquí rondando, tío. Y no me gustaría saber el que es. Pero vamos. Viniendo del juego... Por aquí. Hostia. A ver. Hacia abajo. Vale. Vale, a ver, a ver, a ver. A ver, que justo cuando movamos la cámara puede ser... Puf, un susto... Mortal, ¿eh? Por aquí no se puede. Puerta abierta. No me quedan más cojones que entrar, tío. Mira, ¿qué es esto? ¿Qué pone aquí, tío? No es mi hija. Ah, vale. Interesante, sí. Muy bien. Un cadáver, tío. Un cadáver. Mira, mira. Es que lo sabía, tío. Lo sabía que era un cadáver, tío. Ey, amigo, ¿qué pasa? Que pone de haber estado escondiendo algo. Pues, a ver si ha pasado que se ha muerto del aburrimiento, el pobre hombre. De tanto esperar. Vale. Un registro de la tripulación. Capitán. Vale. Es un... Sí, como una especie de... De libro, de documento, donde están aquí todos los... Los pasajeros, ¿no? Por decirlo así. Capitán, ingeniero jefe, el primer oficial, el segundo oficial, mecánico, técnico de comunicaciones y médico. Vale. Están todos muertos, imagino. ¿Verdad? Están todos, vamos. Más muertos. Vale. Venga. Bueno, hombre. Siga ahí con lo tuyo. No te molesto. La puerta se puede abrir, sí. Mira, tío. Pero, amigo, ¿qué te ha pasado? Ey, un momento, no te levantarás, ¿verdad? No. Vale, vale, vale. Aquí hay una puerta, a ver lo que hay aquí. No hay nada, vale. Una ducha. ¿En qué pone aquí? Está dentro de mí. Está dentro de todos. Vale. ¿Qué pasa? Hemos salido fuera, ¿no? Ah, sí. Vale, vale, vale. Uh, qué desorden, tío. Y aquí. Hostia, tío. Hostia, tío. Mira, otra. Me cago en la hostia, tío. ¿Pero por qué sale esto? La niña, tío. Mira, mira. Eh, no te acerques, bruja. ¿Qué eres? Uy, esa risa. Esa risa. Es de niña diabólica, tío. Uf, qué miedo, tío. Vale, por aquí. A ver. Es que no sé, parece que todo lo que toca o todo lo que mira lo infecta, ¿no? La niña esta, tío. Mira, mira, otro cadáver, tío. ¿Y este cómo se ha quedado aquí así, tío? ¿Este? Este pobre hombre se ha muerto por el aburrimiento, tío. Vale, a ver, ¿tengo que bajar? Sí. Se ha quedado ahí intentando escalar, pero no ha podido el pobre hombre. Bueno. No va a ser la vida. Sigamos, por aquí, a ver. Ahí está, ahí está. Hostia. Niña, vete, que me da mal rollo. Uy, 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 uy. Uy, niña. Qué cojones, tío. Mira, ¿qué le pasa a la puerta? ¿Veis? Es que todo lo que toca... Mira, tío. Lo deja como hecho una mierda, tío. ¿Qué cojones es esto? Vale, hay que meter algo aquí. ¿La botella? No. ¿Hola? ¿Qué coño es eso, tío? Es un bicho, ¿no? No vengas, gracias. No tengo armas, ¿eh? O sea... Como venga por nosotros... Ya podemos correr. Ya podemos correr. Mira, aquí hay algo. ¿Qué es esto? A ver. ¿Otro cadáver? No, vale. ¿Otro cadáver? No, vale. Una planta, perfecto. Una plantica ahí para nosotros. Tenemos una, vale. Venomenal. Estupendo, estupendo. Vale. Mira, aquí... Necesito un cuchillo, tío. Busca un fusible. Como si fuera tan fácil buscar aquí algo, tío. Ey, tío. Qué miedo. Mira, es que sigue ahí, tío. Es un bicho que ya... Nos ha aparecido antes, ¿verdad? Y algo me dice que nos va a ver. Ya veréis. A ver, bichito. Venga, vete, vete. Venga, vete. No. No vengas. Estoy desarmada, ¿eh? O sea, ten un poco de compasión conmigo. ¿Vale? Gracias. Un poquito, por favor. Vale, entra, entra, entra. Vale, bien. Hostia, hostia. Perfecto. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué pasa, buen hombre? ¿Por qué te mueres, tío, sin abrir el cajón antes? A ver. ¡Ah, me la abres tú! ¡Qué majo, tío! Una pistola, mira. ¡Hala, ya puedo cerrarlo! Gracias. Círalo ahí. Vale. Tenemos aquí un punto para guardar. Y nada más. Perfecto. No, a ver. Vale, a ver. Veamos ahora. Si sale el bicho, no sale el bicho. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué viene? Joder, mirad, eh. ¡Dos balas, tío! ¿Qué cojones hago con dos balas? ¡More! ¡More, Antonio! Ahí va, que son dos, tío. ¿Pero qué? ¡Corre, corre, corre! Hostia, hostia. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Necesito munición. Quiero munición. ¡Quita! Por aquí, por aquí, por aquí. Creo que tenemos que haber gastado la munición en romper los... Mierda, tío. En romper las cajas, tío. Ahí seguramente se saca más munición. No sé por dónde es. Me he perdido. ¡Socorro! ¿Qué mierda? ¿Qué hago aquí? Hay que meter algo, tío. ¡Joder! Punto bicho de la mierda, tío. Y sale otro. ¡Venga, tío! ¡Socorro! Voy a morir. Voy a morir a la de tres. Voy a morir. Y lo sabes. Lo sabes tú, lo sabe él y lo sé yo. Y lo sabéis vosotros, ¿no? También, ¿verdad? Porque aquí... Mira, mira. Este se ha levantado, tío. Este... Este más listo. Vale, 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 vale. No sé por dónde cojones estoy yendo, tío. Pero me la pela. Quiero, 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 quiero munición. Por favor. Otra vez aquí. Joder. A ver, mía. ¿No puedes romper esto con un... Un simple manotazo? ¿O con los pies? Una caja. Una puta caja. Dale con la rodilla. O con los pies. O muerde la caja. Por las esquinas. Hasta romperla. Tío, necesito munición. Por favor. Como no tengo munición... Me parece que va a ser pasto de estos cabrones. Y no me gustaría, la verdad. Ah, mira, aquí algo. ¿Qué es esto? Ah, es lo de antes. Querida Janet. ¿Cómo estás? Me imagino que habrá pasado medio año después... De que te envíe esta carta. La vida aquí es aburridísima. Bueno, pues como aquí, más o menos. Intentando matarte aquí, pues... Me pasa uno bastante mal. Muy aburrido, pero... En fin, es lo que hay. Guía de crucero por el río Amazonas. ¿Qué cojones va a querer leer esto, tío? Vamos a verlo. ¿Quién ha puesto esto aquí, tío? Por favor. Aquí en medio. Cabrones. ¡Cabrones! Mira, estimulantes. Perfecto. Para buscar objetos. Pues... Sin ayudarlo, vamos. Por aquí veo algo. Bueno, veo bastantes cosas. A ver, ¿dónde están? No me jodas que están aquí dentro, tío. ¡Qué mierda! Vale, aquí parece que hay algo. Mira, munición, munición. Mira, mira, mira. Qué bien, tío. Mira, mira. Qué rico, tío. Qué rico. ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico, chico! Vale, ahora sí. Vamos, a ver si venga. Rompe aquí. Rompe. Vamos. Medicamento. Seguro que la tarjeta está... Bueno, la tarjeta, lo que... Lo que venga aquí, ¿no? Para continuar. Está en alguna de las cajas. O en algún bicho, ¿no? Si lo matamos, a lo mejor... Pues puede que nos cague... Nos cague esto. La tarjeta. A ver, corre. No quiero que se vaya, tío, esto. El efecto este. Y me parece a mí que se va a ir ya, en breves. Mapita. A ver. Vamos a ver. Mira, aquí hay algo. Espera, 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 espera. Espera, estos cabrones están aquí en el acecho, tío. ¿Dónde estáis? Aquí vienes. Venga. Antonia, muérete. Me quedan tres balas. Várete, cállate. Puta, tío. Vale, vale, vale. Abre esto, corre, abre esto. Fluido químico. Pólvora, pólvora, pólvora. ¡No! Quiero pólvora, tío. ¿Qué cojones? ¿Cómo? Munición de ametralladora, tío. Ah, guay. Me falta el arma, eh. Gracias. Me falta el arma, tío. Lo fundamental. Para usar esta munición. Mira, un fusible. Mira, mira, qué bien, tío. Qué guay. ¿Aquí tenemos algo? No. Vale. Tenemos un fusible. Perfecto. Y esto de cojones iba colocado. Creo que iba colocado justo... ...en la puerta que está aquí. No. No puedo, tío. No puedo. Joder. A ver. ¿Y si intento subir? Porque aquí, según el mapa, ahí se puede subir, ¿no? Por las escaleras. A ver, un momento. Date la vuelta, querida. A ver, por aquí. A ver. Subir, no. Bajar. Bajar. ¿Por dónde hemos venido? Sí, por aquí hemos venido. ¿Por qué? Oh. Se ha roto, tío. Ah, mira. Joder. Me cago en la hostia, tío. ¿Pero qué? Manuel. Un poquito, por favor, tío. Uy, este. Este tiene hambre, tío. Este tiene mucha hambre. Uy, 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 uy. Quiero dar la vuelta, tío. Quiero dar la vuelta, tío. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, vale. Entonces, el fusible iba aquí colocado. Perfecto. Se nos deja este. Este buen hombre. A ver, por aquí. Vale, vale, vale. Venga, abre, 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 abre. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Segunda planta. Vale, está cerrado por el otro lado. Joder. A ver, pero ¿cuántas plantas tiene este, tío? Este puto barco. Hostia, tío. Abre la puerta. Aquí, ¿qué hay? Suministros, por favor. Quiero suministros, ¿vale? Gracias. Si me dais suministros, me hacéis el hombre más feliz ahora mismo, tío. Me hacéis el hombre... Eh, ¿cómo? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Eh... La niña, tío. Es la niña. Míralo. ¿Qué? ¿Por qué? Necesitas recordar. Para que seamos una familia. Qué mierda, tío. ¿Cómo quieres que me acerque a ti, puta loca? Esto es una trampa, ¿verdad? Me acerco a ti y ahora me comes. No quiero, tío. No quiero, no quiero. No quiero, pero voy a tener que hacerlo. A ver. Un poquito de por favor, ¿vale? Estoy desarmada. Ten un poco de compasión con los desfavorecidos. Gracias. Hostia, puta. Es que da miedo la niña, es que da miedo, tío. Hola, guapa. ¿Qué tal? Tienes cara de mala hostia, ¿lo sabías? No te miro que si no... Me contagias. ¿Esto qué es? Cinta de vídeo mohosa. Qué asco, tío. ¿Cómo cojones va a coger esto el vídeo, tío? Se va a trancar la cinta, tío, tío, tío. Ah, pues no. Joder. Vale. Esto es la cinta mía, otra vez. Según pone arriba, mía. Vale. A ver. Alan, estás empeorando. Me habrá infectado en el ataque. Ya no me quedan fuerzas. ¿Y este qué eres, tío? ¿Qué? ¿Este quién coño es? Me lo merezco. Fue culpa mía que se diera. Sí, es culpa tuya. Pero no por ello voy a dejarte morir. Está hablando con mía, ¿no? Parece. ¿A ti no te atacó? Es parte del protocolo implantado. No me puedo creer que esté pasando. Tom. Tiene sus muestras de tejido. Encuéntrala. Se arregla esto. Vale, Evi. ¿Dónde estás? Ah, buscamos ahora... A Evelyn, tío. La niña. Estamos con mía. Esta vez. Con su amante. Este es su amante, tío. Qué bien se la ha montado, ¿eh? Hostia, parecía tonta, tío. Este es su amante, seguro. Se lo ha traído aquí. Vale. Eso que le ha dado son pastillas. La puta yonqui esta. A ver. División de operaciones especiales. Director Alan Droney, que es este que está aquí sentado. Y cuidadora de Mia. Mia Winter, la esposa de Ethan. La que estamos controlando, vaya. La puta loca esta del demonio. Recientes informes apuntan a que corremos el riesgo de que nuestro rival intente robarnos a Evelyn, la niña, es decir, si permanece en su localización actual. Sus órdenes son, por lo tanto, transferir a Evelyn a nuestra sede centroamericana para ponerla a salvo hasta nuevo aviso. Durante el transporte asegúrense de seguir los siguientes protocolos. El punto número uno, háganse pasar por los padres de Evelyn en todo momento para evitar sospechas. Gestionen continuamente las constantes vitales de Evelyn usando el códice genoma que les proporcionamos. Los proporcionaremos, perdón. Si la misión peligra y hay modo de mantenerla bajo control, eliminen a Evelyn. Hostia, tío, esto es como un aviso de peligro, ¿no? Para Evelyn, tío. Mira, aquí tenemos una tele. Hola, ¿qué tal? Hola. Y un baúl, vale. Un momento, tenemos la metralladora, tío. ¿Qué mierda? La he cogido y no me da cuenta, tío. ¿Cómo? Es que ya tiene mía esto, tío. En el... Ya venía esto de fábrica con mía. Porque vamos, no... No me he fijado, eh, de haber cogido esto, chicos. Creo que venía ya de serie con mía esto. Sí. Perfecto. Vale. Ahora solo falta encontrar un punto para guardar. Vale. Eh, un apunte, chicos, que muchos de vosotros me habéis comentado que cómo es posible que en el baúl, lo comento para que lo sepáis, vale, pues estén estos dos objetos. Esta pistola y los secretos de la defensa. Esto, simplemente, bueno, en mi perfil de la consola tengo varias partidas y entre ellas, pues, eh, una de ellas se la pasó mi hermano. Y, bueno, yo es que sinceramente ni me di cuenta, ¿vale? Que los objetos que se... Que se desbloquean en el juego, pues, se pasan en todas las partidas. Es decir, se pasa a esta también, ¿vale? Con lo cual, tú penséis que yo ya, pues, he pasado el juego y estoy aquí haciendo el... Un poco el ridículo, por decirlo así, en plan de estar fingiendo, pues, que es lo que va a pasar. Sabiéndolo ya, porque realmente no tengo ni idea de lo que va a pasar. Con lo cual... Sí, bueno, me gustaría esto comentarlo, ¿no? Para que lo sepáis. Ya que anteriormente, pues, también se vio, si no voy mal, pero... Como no lo he comentado hasta ahora, pues, que lo sepáis. A ver... ¿Esto qué es, tío? ¿Qué nos marca esto? 14. ¿Esto qué es? A ver... Ahora marca 12. Está subiendo, tío. Está subiendo y bajando. ¿Esto qué es, tío? 10. 9. 8. Esto, esto, esto pinta mal. Como baja hasta... Hasta el 0. Le va a explotar a mí el cerebro y va a ponerlo todo perdido. Y no me gusta, tío, eso, eh. Le va a explotar una... Una arteria aquí y... Va a liar la parda, tío. Mira, ¿qué es esto? Aquí hago, ¿qué es esto? Suplementos. Vale, 27. Va subiendo, vale. Eso... Sinceramente no sé qué cojones es ese número, tío. Plantica. Aquí han terminado de cenar. Por lo que se ve, se han dejado ahí la planta para nosotros. Ey, que bien se lo montan, eh, tío. Hostia, esto parece más ordenado que otras estancias, tío. Otras... Otras salas, ¿no? Joder. Vale. ¿Esto qué? Selecciona el objeto que quieres usar. ¿Y qué uso yo aquí para abrir esto? Nada, no puedo hacer nada. Vale. Vale. Mapita. A ver, vale. Esa puerta está cerrada. Nos quedan dos por abrir. Una está en rojo. Perfecto. Maravilloso. Ah, vale. Ya sé qué cojones puede ser esto, tío. Cuando llega el cero, o cuando ese número disminuya, quiere decir que algo chungo nos va... Nos va a perseguir, tío, ¿no? Porque al salir de la estancia en la que estábamos... Que no sé si era aquí, por cierto. No. Ha dicho mía que hay algo cerca y el número estaba bajando. Con lo cual, sí. Es como si dijéramos, pues... Una pulsera que detecta el miedo, ¿no? En cuanto se acerca algo, pues el número va bajando y ya. En cuanto llegue a cero. Bueno, a cero. Al uno, al dos, al tres. O lo que coño quiera bajar esto, pues... Se acerca... Se acerca algo, ¿no? Vale. Esto que es más munición. Perfecto. Vale. Revisa todo lo que puedas. Mía, corre. Que no te ve nadie. Gracias. Por aquí ni nada. Por aquí tampoco. Más que mierda. Esto lo ha hecho Evelyn, ¿a que sí? Evelyn. No es por nada, pero... Tus poderes... Lo están poniendo todo perdido. Y no me dejan avanzar. Y eso no... No mola, ¿eh? A ver. Aquí hay algo. ¿Qué es esto? Más munición. Esta es la puerta que no se puede abrir. Aquí hay una puerta que no se ha abierto. Que es esta. Esto. A ver. Aquí hay que meter algo más. ¿Pero qué meto yo aquí, tío? Está cerrado por el otro lado. Vale, ¿qué hago? ¿Qué hago? Vamos a ver. Vale, encima... Fuera, en la calle, ¿no? Parece que está lloviendo bastante. Está aquí... Estamos bastante jodidos ahora mismo, ¿eh? Así que vamos a mantener la calma en todo momento, que si no... A ver... No hay prisa, ¿eh? Si es que realmente no hay prisa. No hay prisa, tío. Ah, vale. Esto es el... Ah, quizás ahora puedo subir, ¿no? Hola, ascensor. ¿Me abres? No me abres, tío. Joder, será mejor que explore esta planta. Pero que voy a explorar, tío. Si no hay una mierda aquí. Si no hay nada, tío. Vale, a ver. Aquí está. ¿Sigues aquí? Sigues aquí. Vale, perfecto. Así me gusta. Vale, a ver. Me da miedo. No sé qué pensáis vosotros, ¿no? Pero esto tiene pinta de que este tipo se va a convertir en algo bastante feo y no va a joder. O sea, no va a joder, pero... O sea, como nadie. Como nadie, tío. Espera, aquí hay otra puerta, ¿no? Sino abrir. Sí, esta es. Vale, nos puedo abrir. Ah, mira. Por aquí, por aquí, por aquí. Cojones. Uh, ¿qué es esto, tío? ¿Qué? ¿Y qué vomitas? ¿Qué coño es esto, tío? Mira, mira, está bajando el número, ¿eh? Atentos, chicos, que está bajando el número. Hostia. Joder, debo reiniciar. Venga, reinicia ahí. ¡Eh! ¡Alan! Está en peligro. ¿Cómo va? Ah. Está vomitando. Mucho más de lo que es su masa corporal. Genial. Vamos a ver a muchos de sus amigos y esto continúa. Vale. Tenemos que encontrarla ahí, rápido. Esto se nos va de las manos. Estoy de acuerdo. Sí. Está de acuerdo tú, está de acuerdo ella y estamos de acuerdo todos, ¿verdad? Que aquí nos vamos a quedarnos en un minuto más, tío. ¡Es que asco! ¡Ey! Me mola eso que lleva mía, ¿eh? Ese... Ese reloj, tío. Hostia puta. ¿Se puede abrir? Abierto. Vale. Entonces, vamos a volver. ¿Dónde estaba este? Este tal Alan. A ver si puedo volver, por cierto. Joder, qué mareo, tío. Por aquí ni nada. Qué mareo. ¡Uh! ¿Dónde estaba la sala esta? El pasillo este a la izquierda y todo recto, vale. No, por aquí no. ¡Uy, uy, uy! Mira, aquí hay bicho, tío. Aquí hay bicho. Mira, mira, mira dónde está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Cómo te has colado? A ver. ¿Sabes que no está permitido vuestra presencia en este barco? Ahí otro. Ahí va. Ahí he visto algo, tío, yo, ¿eh? Hostia. Buf, igual es... Igual es la tensión, tío, que me hace ver cosas que no existen en el juego. O no están en este instante. A ver. A ver. Me acerco, ¿eh? Me acerco a ti. Vale. No me dicen nada. Bueno, pues no me dicen nada. Que te den. Si te conviertes, no cuentas conmigo. Gracias. A ver, vamos a explorar. Sí, vamos a explorar otra sala, ¿no? Otra. Eh, trepar. ¿Qué mierda? Ah, ¿qué puedo trepar? Ah, pero esto es para pasar... Donde estaba antes. A ver. Sí, míralo. ¿Y de qué me sirve esto, tío? ¿De qué coño me sirve esto? Ya me contaréis. Se puede trepar para ir a una sala que ya hemos visitado. Muy bien. Eso está maravilloso, tío. A ver. Por aquí no sé si... Mira, aquí algo. Plantica. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Por aquí tampoco... ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Qué mierda ha sido eso, tío? A ver. A ver. Vaya vueltas más tontas que estoy dando, tío. Joder. Aquí hay algo. Suplementos. Madre mía, tío. La de vueltas que estoy dando, tío. Joder. A ver. Mapita. ¿Cómo? Voy hacia abajo. Por aquí. Por este pasillo. Al... Al frente. Vale. Ahora sí. A ver si me deja ir a otra sala. Vamos a ver. Ahora sí. Epale. Ahora sí. Muy bien. A ver. Ey, 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 ey. Ha entrado algo, tío. Ha entrado algo. Mira, es que lo sabía, tío. Pero ¿cómo te cualas, tío? Tú ahí. Vamos a ver. ¿Quién te da permiso para colarte, bichito? ¿Qué quieres? ¿Quieres jugar? Pues venga, vamos a jugar. ¿Puedo matarte, no? Sí. Venga, vamos a matarlo. ¿Por qué no? Quieto. Quieto. Voy a echar el freno, madaleno. Venga, ahí, muérete. Muy bien. Gracias. Uy, qué majo. Vale. Vamos a ver. Abre. Otro más. No hay nadie más. Hola. No hay nadie. Hola. ¿Hay alguien ahí? No hay nadie. Vale. ¿A qué planta? Vamos. Querida mía. Planta. A ver. Planta dos. Vale. Estupendo, estupendo, estupendo. Maravilloso todo. ¿Y ahora qué? Uy, 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 la cámara. Joder. No corra, no corra, no corra, no corras. No corras, no corras. No corras, no corras. No, no, no. Por ese tío. Venga, eso es. Vamos ahí. Venga. A dormir la mona. Vale, a ver. Es por aquí, ¿no? Si no hay otra salida. Perfecto. Aquí seguro que hay algo. Mira, otra plantica. Aquí, mira, más munición. Y ya está. Para de contar. ¡Ey, ey, ey! Algo se ha caído. Otro bicho de estos, tío. Y este está reforzado. Este. Este lleva ahí un artilugio bastante chulo. Y como nos pillo, nos va a hacer papilla, tío. Venga, muérete, muérete, muérete. ¡No, no, no! No te acerques, tío. Si no pide una orden, ¿eh? Un alejamiento. Vete, muere. Vale, ha muerto. Perfecto. Vale. Otro. Al bote. Al bote de cadáveres. Muy bien. Cerrado. Esto está abierto. Veo ahí un soldado, ¿no? Que está sentado. No sé si está muerto. Está vivo. Pero seguramente esté muerto. Y aquí, mira. ¿Esto qué es? Bomba de control remoto. Anda. A ver. Una bomba que puede detonarse por control remoto. Pulsa cuadrado para detonarla. Es un arma. Perfecto. El reloj este no se está avisando de algo, ¿eh? La pulserita esta. Vale, vale, vale. A ver, a ver, a ver. Mira, ahí viene otro. Está ahí naciendo el hombre. ¿Qué pasa, chiquitín? Vamos, chiquitín. Venga, ven a por mí. Venga, ven. Venga. Venga, que tengo un regalo. Un regalito. Ven. Ven aquí. Chico malo, ¿eh? Chico malo. Déjate morir, tío. Venga, eso. Déjate matar ahí. Vale, este hombre está muerto, sí. Ahora solo falta saber qué cojones han matado a estos tipos. A estos soldados, ¿no? Porque, no sé si lo han dicho, creo que no. Imagino que el virus, a lo mejor, que provoca Evelyn al tocar las cosas. No sé. Del susto, pues, pum. Respeta el corazón y se quedan ahí muertos. Hostia, tío. ¿Por dónde es? Por aquí. Vale. Mira, otro hombre aquí. Hola, buen hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Vale, tenemos dos puertas. Tenemos esta que no se puede abrir. Hace falta... Eh... Aquí hace falta algo, tío. No tenemos eso. Alan. Creo que está al otro lado de la puerta. Pero no tengo la llave. Derrite el candado. Estás en el nivel inferior, ¿no? Mira nuestro equipaje. Que derrita el candado, pero... ¿Cómo, tío? Que mire nuestro equipaje. Encuentra tu equipaje. Vale, hay que buscarlo. Vamos a ver. O sea, algo... Algo... Muy útil y muy bueno está en ese equipaje. Que derrite cosas, tío. A ver. Hola. Uy, 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 uy. Alguna cara... Una cara fea se aproxima. Ah, no. Vale, mira. ¿Esto qué es? Corrosivo. Mira, esto es. Lo tengo. Alan. Lo tengo, lo tengo. Vale. Perfecto. A ver. Sí, pero habéis dicho que al otro lado de la puerta se esconde algo. Hay algo. Mi miedo me da. Vamos a derretir esto. Venga. Vale, pues creo que... No sé. Había más puertas iguales que estas, ¿eh? En el nivel que hemos estado antes, tío. Y me da a mí que va a tener que bajar otra de para allá. Para examinar esas puertas o lo que hay ahí. ¿Estás enfadada, mami? Hostia, hostia. No, no estoy enfadada. ¿Mami? ¿Cómo? ¿Por qué mami, tío? Niña, no me asustes, ¿vale? No quiero vivir en este laboratorio. Quiero una casa. Esto está bajando, tío. Y quiero que seas mi mamá. Sí. Evi, seré tu mamá. Ahora, ven conmigo, ¿vale? Que venga conmigo. Pero es que yo no quiero que venga conmigo, tío. Está loca. Vale, por aquí sube. Y por aquí baja. 13, 12... Sí, vale. El peligro está ahí. El peligro inminente está ahí. Vale, mamá. Vamos a dar la vuelta. Vamos a ir por aquí. A ver. No puedo. No puedo entrar. No puedo. ¡Socorro! A ver. Evelyn, compórtate. ¿Quieres? Si te portas bien, igual me pienso ser tu hija. Eh, se ha vuelto loco, tío. ¿Dónde estás, Evi? Coño. ¿Qué cojones ha pasado esto, tío? Esto me lo ha hackeado ella, eh. La pulsera de esto, tío. Me lo ha hackeado. Esa ha vuelto ahí loca, tío. Mira, está ahí. Mira, 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 mira. ¿What? Que cago en la puta, tío. Mierda. Acción evasiva. Acción evasiva. A correr. Mierda, tío. ¿Estás bien? Tú preocúpate de traer de vuelta a Evelyn. Joder. ¿Qué hacemos, tío? ¿Va a haber que correr? A ver. A ver. Vamos a ver más mutantes de estos, tío. Que asco dais, por favor. A ver. Llevo prisa, gracias. Me imagino que habrá que correr como locos. Vale, abre esto. Corre. Muerto. Vale, vale. Abre la puerta. Corre. Se acerca el otro. Esto es para coger... Ah, mira, más cosas. Corrosivo, más bombas. Vale, perfecto. Vale, 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 vale. Aquí más cosas. Tenemos dos... Más munición. Y planta. Ahí va, bechito, que por ahí no es. Te equivocas, tío. Este está ciego o algo, eh. Este no... No está bien, tío. Vale, vale. Por aquí, por aquí, por aquí. Qué miedo, tío. Qué miedo. Mira, otro, otro, otro. Muere. Muere. Muere, cojones. Muérete, chiquillo. Da la mierda. Vale, 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 vale. Joder, es que... Madre mía, es que hay... En cada paso que das hay uno, tío. Hostia puta. Suelta, suelta, tío. Ya. Se me mata, tío. ¿Te quieres quitar, cojones? Uy, mía, ¿cómo estás? Estás ya en rojo vivo, tío. Cura, cura, cura. Rojo, rojo, vale. Rojo, verde. Ahora. Vale, vale, vale. Pulsa, pulsa, pulsa. Joder, cómo corre este, tío. Vale, entra, 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 corre. Venga, hasta luego. No funciona. Venga, coño. ¿Y para qué se abre, tío, si no funciona? ¿Qué troleo es este, tío? Si se abre, ¿por qué no funciona? Ahora, vale. Vale, no funciona en la planta número dos. Ni la uno. ¿La tres? La tres, sí, hostia. Se ha activado el cierre de seguridad de emergencia. Ah, vale. Sí, pero... Madre mía, mía, ¿cómo estás, tío? Trepar. Hostia. Estamos donde antes, perfecto. ¿Veis como yo os decía antes? Aquí había que volver, ¿no? Para... Derretir una puerta que estaba ahí. Vale, a ver. Necesito un punto de guardado, tío. Aquí no hay, ¿o qué pasa, tío? ¿Esto qué es? ¿Esto se puede derretir? Sí, perfecto, vale. Le repito, más bombas, perfecto. Más bombitas. Vale, me queda una. Joder. Vale, porque puerta es. Creo que es por aquí. Es por esta. No. No, tío. Otro no. Joder, la madre que me parió. Esto está lleno de estos bichos, ¿eh? Cabrones. Por aquí, por aquí. Mira, ¿podemos entrar aquí? No, bueno. Podemos abrir esto directamente. A ver. Una tarjeta o algo, tío. Más bombas. Joder, ¿para qué quiero yo más bombas, tío? Si no puedo salir de aquí. Vale, vamos a volver donde Alan. A ver si está... Si está consciente, está vivo, está contaminado. ¿O qué coño le pasa? A ver. Seguramente esté contaminado, vamos. Tengo aquí el... El peor virus que se puede imaginar. Nuestra querida mía. Entra, a ver. Entra, pero con mucho cuidado, ¿vale? Mira, ahí ha puesto algo, tío. Mira, mira. Mira, mira, mira. Buscando. No lo coge. Típico, tío. Esto es súper típico. Alan, ¿dónde estás? Está arriba. Está arriba y algo me dice que... Va a estar jodida la cosa, ¿eh? Vamos a usar una plantica, ¿no? A ver, estamos en... Amarillo. Y ahora... Verde. Vale. Está arriba. Vale, pero si no puedo subir, tío. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a ver, se me ocurre algo. Chicos, tenemos bombas. Ocho. Y aquí hay una... Una especie de verja que quizás... Bueno, una... Una verja de hierro, por decirlo así, que a lo mejor con las bombas se puede destruir. Vamos a probarlo. ¿Por qué no? A ver, usar. Espera. ¿Dónde está? Abajo, abajo. Perfecto. Venga, a ver. Ponla ahí, mía. No puedo. ¿Por qué no puedo? Ahora, vale. Pues va a ser que no. No se revienta, tío. No se revienta, tío. Pues, no sé. Pues tenía pinta, ¿eh? Que quizás... Podría ser... Así. La cosa, pero... Lo que no, a ver. ¿Y si la uso aquí? A ver. Tampoco. Tampoco, tampoco. Se nos está quedando sin ideas la cosa, ¿eh? Nos estamos quedando sin ideas. Y no me gusta esto. Hostia, hostia. Acabo de escuchar algo, tío. ¿Hola? Como un grito, ¿no? ¿No? Vale, pues no nos queda otra. Tenemos que volver otra vez al... Elevador. Vamos a volver, a ver. Joder, tío. Vale. Está arriba. Pero es que esto no funciona. Esta mierda, tío. Ningún puto botón. Funciona. ¿Qué hago, tío? No, no, no. 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 No.